Mucho trabajo, dedicación exclusiva como siempre lo he hecho y bueno yo creo que salí en el momento más oportuno cuando todavía podemos estar sanos y podemos disfrutar algo todavía de esta vida. Mauro Luciano Flores Sánchez, docente de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel, quien por más de 42 años enseñó en el plantel, se jubiló. El maestro también fue sindicalista en sus buenos tiempos y entrenador de ajedrez. A pesar de su retiro, continúa brindando su apoyo al plantel, que le dio la oportunidad de enseñar y sacar buenos líderes. El docente dijo que durante su largo tiempo enseñó matemáticas. El mismo ha permitido a sus alumnos ocupar los mejores puestos. Lo que he dejado últimamente, en diciembre del año pasado, de estar aquí en el colegio Jiménez Pimentel, 42 años. ¿El significado de los 42 años? La verdad, muchos recuerdos, mucho trabajo, dedicación exclusiva como siempre lo he hecho. Y bueno, yo creo que salí en el momento más oportuno cuando todavía podemos estar sanos y podemos disfrutar algo todavía de esta vida. Formando muchas generaciones, profesor. Así es, muchas generaciones han pasado. Desde 1981 que yo llegué a esta institución. Hay alumnos que siempre nos recuerdan, nos saludan por lo menos. Todos ellos profesionales, me imagino. La mayoría, grandes profesionales y dando para el desarrollo de su región y también del país, incluso del mundo, porque tenemos alumnos también extranjeros. Entonces, cuando usted llegó a la institución, ¿cómo ha encontrado el Jiménez Pimentel en aquellos años? Bueno, el Jiménez Pimentel, claro, ya tenía solamente tres pabellones, ¿no? Y ya había un segundo piso. ¿Otos árboles de mano? Y toda esta parte era, pues, monte prácticamente, solamente las aulas solamente ocupaban esta parte y todo eso lo que es la primaria era todo monte, ¿no? Porque no había necesidad, pues, también. ¿Te ha costado, profesor, de repente dejar estas aulas porque han sido parte de tu vida? Exactamente. Nosotros hemos llegado muy jóvenes y toda nuestra vida, toda nuestra juventud, le hemos dedicado a la educación aquí en San Martín, en Jiménez Pimentel específicamente. Asimismo, dijo que no tiene nostalgia porque continúa preparando a los alumnos para participar en competencias de ajedrez. Y, bueno, no tanto hay mucha nostalgia porque nosotros ya veníamos preparándonos para una salida y dejar estas aulas, ¿no? Y para eso, por ejemplo, estamos continuando con el ajedrez que, de alguna manera, estamos relacionados con los alumnos. Y, bueno, siempre tengo, me dedico a clases particulares a domicilio y eso no ha variado tanto, ¿no? Lo único que he dejado en las aulas. Eres uno de los docentes más antiguos, ¿no? Que has quedado en el colegio del Jiménez Pimentel. Sí, hasta el año pasado era uno de los más antiguos. Incluso yo llegué a ser presidente del centenario del Jiménez Pimentel cuando se celebró el año 2000, ¿no? Y tuve la oportunidad también ahí de relacionarnos con alumnos que muchos años no nos hemos visto y también de recopilar toda una historia del Jiménez Pimentel que incluso estaba olvidándose, ¿no? Pero realmente tú piensas escribir un libro sobre la historia del Jiménez Pimentel porque han ocurrido varias cosas acá en el Jiménez Pimentel. En el año 81 estamos hablando del terrorismo y todo eso. Sí, claro. Me acuerdo cuando el MRTA decretaba sus paros armados y que la institución tenía que acatarnos, ¿no? Incluso... ¿Ingresaron acá? Claro, alumnos. Habían alumnos que estaban en inglés y bueno, y que nosotros no podíamos acatar porque éramos maestros, ¿no? Y teníamos en la clase, pero eran ellos prácticamente los que controlaban quiénes hacen paro y quiénes no, ¿no? Pero igual nosotros ante esa situación siempre hemos sabido afrontar como dirigentes sindicales también que éramos de la cuestión pedagógica o maestros para poder enfrentar tanto en la cuestión pedagógica, en la cuestión política y sindical incluso para enfrentar esos momentos difíciles que vivía la sociedad y principalmente la educación, ¿no? Finalmente, Mauro Flores dejó un mensaje alentador para que los niños y adolescentes continúen estudiando. Aprovechen al máximo sus conocimientos. Bueno, hay instituciones, antes solamente existía el agropecuario y el Jimens como colegios de varones, ¿no? Y... Sí, esos eran esos en Mujeres, Obela Velázquez y Santa Rosa, ¿no? Y efectivamente no había más competencia, solamente había entre esos dos colegios, ¿no? Yo no estudié. Por ejemplo, aquí en el Jimens Pimentel yo soy agropecuario, ¿no? Claro. Sí, y mis hermanos han estudiado acá, los dos hermanos varones que yo tenía, han estudiado acá, ¿no? Pero por eso yo conocía a los... a la gente de Tarapoto, a los Jimens Pimentelinos, igual a los... de mi promoción del agropecuario, igual a la promoción de los Jimens Pimentel. Y por eso siempre nos hemos llevado muy bien. Y en cuanto a las competencias, eso es donde nadie le gana a los... Bueno, efectivamente, ¿no? El Jimens tenía mejores equipos, mejores representantes. Y mayormente le ganaba al agropecuario, pero el agropecuario también algunas veces sí nos ganó. Pero ya me ha aparecido ahora a otros nuevos colegios y que también ya le hacen competencia al Jimens. Pero siempre el Jimens, en mayoría de disciplinas, siempre está delante, ¿no? Profesor, ¿qué recomendarle a tus colegas, no a los jóvenes, profesores que están empezando pues esta carrera de la docencia, no? Bueno, el gran problema es que la mayoría ya no llegan por vocación a formar parte de la educación, ¿no? De ser docentes. Entonces, y yo les invoco que si vamos a ser maestros, pues dediquémonos a ser maestros. Porque ahora, antes, el maestro sí estaba mal pagado. Ahora se puede decir que no estamos bien, ¿no? Pero por lo menos estamos regular, que podemos por lo menos comer mejor que lo que antes era el sueldo, ¿no? ¡Gracias!